Vamos a ver cómo crear una pregunta de tipo numérica. Es un tipo de pregunta en la que el estudiante debe responder con un valor numérico. El profesor podrá establecer un intervalo de tolerancia para que la respuesta dada se acepte como correcta. Además, la pregunta puede configurarse para que se considere el tratamiento adecuado de las unidades en la calificación de la pregunta. Recordemos que para añadir una pregunta o una categoría en el banco de preguntas debemos ir a la configuración desde la rueda azul arriba a la derecha. Entrar en la pestaña Banco de preguntas y en el menú preguntas. Lo primero que tendremos que hacer será seleccionar la categoría en la cual queremos crear nuestra pregunta. En nuestro caso vamos a seleccionar tema 1. A continuación iríamos al botón crear una nueva pregunta y seleccionaríamos la opción pregunta de tipo numérica. Comprobaremos que la categoría en la que estamos creando la pregunta es la correcta y añadiremos un nombre a la pregunta y un enunciado. Vemos que tenemos una puntuación por defecto de un punto, puntuación que podremos modificar más adelante si es necesario y además tendremos una retroalimentación global que podremos ofrecer al alumno durante la revisión. En los apartados de respuestas es donde debemos especificar cuáles son las respuestas que vamos a considerar como buenas y además deberemos asignarles una calificación. Es decir, para nuestras posibles respuestas que vamos a aceptar como buenas tendremos que marcarle que la calificación es un 100% si queremos que esas respuestas sean correctas. Tendremos opción además de añadir más posibles respuestas a la hora de corregir de forma automática. En la configuración podremos poner como queremos tratar las unidades de las operaciones numéricas. Es decir, si solo vamos a calificar el valor numérico o si los estudiantes deben indicar la unidad y cómo se tendrá en cuenta para la calificación. Si marcamos esa opción tendremos que indicar cómo se va a penalizar en función de las diferentes unidades que utilicemos. Estas unidades las podremos ir definiendo en el apartado de unidades y ya solo nos quedaría como en el resto de preguntas añadir alguna etiqueta que luego nos permita identificar las preguntas dentro de su categoría correspondiente. Esto nos permitirá desarrollar cuestionarios más avanzados en función de una selección de categoría y de etiqueta. Lo hemos indicado ya en otro tipo de preguntas pero la parte de múltiples intentos la descartamos puesto que solo está destinada a cuestionarios interactivos con varios intentos o a cuestionarios en modo adaptativo. Guardaríamos cambios y ya podríamos ver cómo se ha generado una pregunta de tipo numérica con cual podemos borrar, podemos visualizar, podríamos duplicar, la podríamos evitar e incluso ver las etiquetas con las que está categorizada. Si es que tiene alguna etiqueta. Gracias. 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 Gracias.